Hola, te robo solo un minuto para expresarte un agradecimiento y un deseo. Gracias muy especialmente a las socias y socios de Infolibre que ya compartís con nosotros el esfuerzo de sostener un medio de verdad independiente. Y gracias también a quienes seguís Infolibre, aunque todavía no hayáis dado el paso de sumaros a una comunidad que no acepta ni noticias falsas, ni propaganda, ni manipulaciones. Nos equivocamos y rectificamos cuando lo hacemos, pero no mentimos. Si estás dispuesta a actuar y si crees como nosotros que la mejor arma frente al ruido, frente a esa intoxicación permanente, es un periodismo honesto, suscríbete a Infolibre o regala una suscripción de Infolibre a tus parientes o amigos. En nombre de todo el equipo de Infolibre y del mensual Tinta Libre, quiero desearos muy felices fiestas y un 2019 repleto de buenas noticias en lo personal y en lo colectivo. Salud y fuerza para ti y para toda tu familia, para que nos defendamos juntos de ese asedio a la democracia al que estamos asistiendo y para que venzamos entre todos al discurso del odio. Gracias y súmate. Gracias. 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 Gracias.